El futuro de un continente está en sus manos. ¿Qué quiere, Huaygar? ¿Para qué me recibe si no es para arreglar todo? ¿Cómo es que viene usted aquí a mi casa a cuestionar mis decisiones? Algo importante va a suceder. Necesito hombres y armas para que no caiga Lima. ¿Qué carajo está pasando allá afuera? Nosotros no tenemos el derecho a dudar. Pablo Echarri, Anderson Ballesteros. El Encuentro de Guayaquil, de Nicolás Capelli. Estreno exclusivo, este viernes a las 22, en Cineab.